Estrellas de cristal Llegando a California te encontré Tenía mis días de llegar ahí Y de mojado yo me aventuré ¿Quién iba a pensar que te iba a encontrar? Que mi destino está por allá Y un don de arma tienes que regalar Lavando ropa yo te platiqué Que tenía hambre, que tenía sed Será que el corazón no te toqué Tú me dijiste te invito a comer Aquí es muy fuerte pues ya lo pasé Y te lo juro que a mí lloré Bello California Es algo muy grande Que no olvidaré Ahí te encontré Bello California Algo muy grande Que no olvidaré Bello California Algo muy grande Que no olvidaré Ahí te encontré Estrellas de cristal Estrellas de cristal Estrellas de cristal Y esto es el grupo Estrellas de cristal end bluetooth Estrellas de cristal Oh raid California Estrellas de cristal Y esto es el grupo En la historia Y esto es el grupo Bien feliz Lo piratif Se es un grupo No necesito Desde earth Y esto es mythic Eso es lo que no me llora Un amor que llegó a destrozarme el corazón Se fue con otro, me abandonó Y no le importó mi dolor Fue por dinero que se largó Pero que chasco se llevó Era un farsante, estafador Que solo le causó más dolor Y este es el grupo Estrellas de Cristal ¡Ja, ja, ja! ¡A qué primo este! Un amor que llegó a destrozarme el corazón Se fue con otro, me abandonó Y no le importó mi dolor Fue por dinero que se largó Pero que chasco se llevó Era un farsante, estafador Que solo le causó más dolor Y ahora que el tiempo ha pasado Yo solo sigo recordando Sus besos, sus caricias La forma en que vivía con mi amor Y ahora que el tiempo ha pasado La quisiera tener a mi lado Ahora tengo mucho dinero Casa y coches, no lo niego Pero me hace tanta falta tu calor Regresa a mi Regresa a mi Yo si te puedo hacer feliz No es idiota Y este es el grupo Estrellas de Cristal La historia undin Un beso Música Quiero verte Quiero tocarte Quiero besarte Mi amor Música Y esto es el grupo Estrellas de cristal Música Música Ven, ven, ven Quiero amarte Y flecharte El corazón No, no, no existe nadie Que pueda darte Lo que te doy Nadie, nadie Robaste mi inocencia Inexperiencia En el amor Cuando estás Ausente Siento la muerte Y tú sin verme Todo el universo sabe que me das cariño Todo el mundo dice que me tratas como un niño Con amor, con amor, con amor Quiero que tú sepas que tú eres mi capricho Que cuando no estás me falta el respiro Y oír tu voz, sentir tu piel Eres mi miel Oír tu voz, sentir tu piel Eres mi miel Ven, ven, ven Quiero amarte Y flecharte Y flecharte El corazón No, no, no existe nadie Que pueda darte Lo que te doy Javier Sosa Y su grupo Estrellas de Cristal Sonido Javier Sosa Y su grupo Estrellas de Cristal Javier Sosa Y su grupo Estrellas de Cristal Estrellas de Cristal Cuánto tiempo ha pasado y te vuelvo a encontrar La escuela fue un pasado, qué bellos recuerdos hay Te supliqué una vez yo, que nunca nunca te alejaras tú de mí Quiero que tú sepas, que nunca nunca te he dejado de amar Tú eres libre, yo soy libre, te das cuenta Un amo a nuestras vidas para siempre, ahora no hay nadie que nos parará Somos dos enamorados, que se aman de verdad Quiero que tú sepas, que nunca nunca te he dejado de amar Tú eres libre, yo soy libre, te das cuenta Un amo a nuestras vidas para siempre, ahora no hay nadie que nos parará Somos dos enamorados, que se aman de verdad ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y te vuelvo a encontrar La escuela fue un pasado, qué bellos recuerdos hay Quiero que tú sepas, que nunca nunca te he dejado de amar Tú eres libre, yo soy libre, tú eres libre, tú eres libre, yo soy libre, te das cuenta Un amo a nuestras vidas para siempre, ahora no hay nadie que nos parará Somos dos enamorados, que se aman de verdad Quiero que tú sepas, que nunca nunca te he dejado de amar Tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, yo soy libre, te das cuenta Un amo a nuestras vidas para siempre, ahora no hay nadie que nos parará Somos dos enamorados, que se aman de verdad Que se aman de verdad Javier Sosa Javier Sosa Y su grupo Estrellas de cristal Bajo la lluvia te encontré, te di todo mi amor, no sé por qué La chamarra te presté y contigo conversé, qué haces ahí Me dijiste estoy aquí, llevo días sin llegar a aquel lugar Donde vivía con aquel que me vino a olvidar, a abandonar Bajo la lluvia te encontré, te di todo mi amor, no sé por qué La chamarra te encontré, qué haces ahí Me dijiste estoy aquí, llevo días sin llegar a aquel lugar Donde vivía con aquel que me vino a olvidar, a abandonar Desde que te vi, sentí que no estabas tan normal Yo te cobijé mi amor, y me empecé a enamorar Yo tanto saqué mujer, que te supo valorar Yo te entregué mi amor, juro que sin lastimar Estrellas de cristal Estrellas de cristal Escucha roca Este ritmo Está Sosabroso Báilalo toto Desde que te vi, sentí que no estabas tan normal Yo te cobijé mi amor, y me empecé a enamorar Que tanto saqué mujer, no te supo valorar Yo te entregué mi amor, juro que sin lastimar Estrellas de cristal Javier Sosa Y su grupo Estrellas de cristal Son hideros a bailar, son hideros a gozar Esto es lo nuevo en cubia, son estrellas de cristal Son hideros a bailar, son hideros a gozar Esto es lo nuevo en cubia, son estrellas de cristal Y en Puebla, a Monra, goza a goza Son hideros a bailar, son hideros a gozar Son hideros a bailar, son hideros a gozar Son hideros a bailar, son hideros a gozar Esto es lo nuevo en cubia, son estrellas de cristal Hideros a bailar, son hideros a bailar, son hideros a bailar, son hideros a gozar Hideros a bailar, son 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 hideros a bail Estrullas de cristal Para toda la banda solidera Escucha, escucha Y esto es para mi compadre Discomóvil, Casablanca Ay, ay, ay Y esto es para mi compadre Unido, sismo, versátil De Pistos, Villalba Escucha, Coco Y en a Totonilco Estrullas de cristal Uy, 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 uy Beto Tu chiqui falda me vuelve muy loco Con estas piernas me pongo celoso Porque estás buena y todos te miran Y no me gusta que te vean la cinturita Tu chiqui falda esconde lo bueno Por eso todos saben que eres un cuero Cuando tú llegas al baile chiquita A todos los chavos me los excitas Y en el estudio de Los Ángeles Y un poco Estrullas de cristal Escucha Roca Tu chiqui falda me vuelve muy loco Con estas piernas me pongo celoso Porque estás buena y todos te miran Y no me gusta que te vean la cinturita Tu chiqui falda esconde lo bueno Por eso todos saben que eres un cuero Cuando tú llegas al baile chiquita A todos los chavos me los excita Este ritmo Está sonraloso Baila lo cocón Música Estrellas de cristal Y en Argentina New York Los Ángeles, California El Grupo Estrellas de cristal Yeah, yeah, yeah Jessica eres mi vida Yeah, yeah, yeah Jessica eres mi amor No, no, no No encuentro a alguien que me quiera Como tú Te lo juro no ando Escucha broca Pura cumbia perrona Estrellas de cristal Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Jessica eres mi vida Yeah, yeah, yeah Jessica eres mi amor No, no, no No encuentro a quien que me quiera Como tú Te lo juro no ando Te lo juro no ando Los Ángeles, California Y New York Entre la escala y la bella El ritmo es Son sabrosos Baila la burra Y Jairo Ortega No que no Porque barely Ay, no, no No, no No, no No, no No No, no No, no No, no Javier Sosa y su grupo Estrellas del Pistol Colombiana, Colombiana Ven, escucha mi canción Buena Poblana Colombiana, Colombiana Ven, escucha mi canción Buena Poblana Colombiana, Colombiana Esta tumba sonidera Baila, baila En Los Ángeles, California Escucha Estrellas de Cristal Colombiana, Colombiana Ven, escucha mi canción Buena Poblana Colombiana, Colombiana Esta cumbia sonidera Baila, baila Y en Puebla, baila César Juárez Sabor Estrellas de Cristal Y era Totonilco, Javier Sosa y su grupo Estrellas de Cristal Tu imagen me ilumina muy dentro de mi alma A donde quiera que viajo no te puedo olvidar Ni dejar de pensar, ni dejar de pensar Quisiera estar siempre cerca Y sin poder abrazarte y sin poder abrazarte y no poderte soltar Quiero, quiero besarte y no poder distanciarme ni siquiera un momento Y en el estudio de Los Ángeles Javier Sosa Estrellas de Cristal Estrellas de Cristal Mi noche me ilumina muy dentro de mi alma A donde quiera que viajo no te puedo olvidar Ni dejar de pensar Quisiera estar siempre cerca Y sin poder abrazarte y no poderte soltar Quiero, quiero besarte Y no poder distanciarme ni siquiera un momento Quiero que tu siempre estés cerca de mi Porque yo sin ti me podría morir Necesito de ti, solo vivo por ti Yo solo te prometo que acepte amor Acepta esta promesa por favor Solo te tengo entre mi corazón No lo tomes a fuerza, tampoco obligación Solo quiero que sepas de cuánto te amo yo Estrellas de Cristal Estrellas de Cristal Quiero, quiero besarte Y no poder distanciarme Y no poder distanciarme Ni siquiera un momento Quiero, quiero que tu siempre estés cerca de mi Porque yo sin ti me podría morir Necesito de ti, solo vivo por ti Yo solo te prometo hacerte amor feliz Acepta esta promesa por favor Solo te tengo entre mi corazón No lo tomes a fuerza, tampoco obligación Solo quiero que sepas de cuánto te amo yo Te quiero Te quiero Te quiero